Buenos días compañeros de afición, hoy vengo a decir que el canario, pues ahí lo veis no, tiene la pata que poco a poco está yendo mejor el animal, lo tengo aquí con estos pequeñines, no le hacen nada y él tampoco ellos, todo lo que se asuso un poquito, pero dentro de lo que cabe está bien, y me alegro, le puse el comedero y el bebedero ahí, para que lo tenga fácil en el animal, pero bueno, cae ahí arriba, ya está más sin un animal del animal, y decir que aquí me ha soltado la otra cría, o sea, son una preciosidad, han salido así color Bruno, han salido hasta mañana, aún no tiene fuerza, para volar muy alto, y como está la voladera grande, pues le falta, le falta fuerza para ir, y aquí está la otra, que está, ayer se pasó todo el día afuera, y ya tiene algo de fuerza, y ya puede volar el animal, y pues ahí está la otra, a ver que enfoque esto, ahí está, ahí la veis, muy bonita ella, aquí tengo la canaria esta, la hembra de bronce, ahí está la otra, y la hembra que le iba a poner al plata, que por desgracia pues, le ha ocurrido eso, y no podré criar con esa pareja, entonces he puesto un nido aquí, a los bronce esos, a ver qué pasa, pero yo que sé, y bueno, y por todos los demás, todos están bien, aquí tengo un pinzón hembra, creo que es, elegírmelo por los comentarios, me lo trajo mi abuelo, es de captura, y tiene dos rayas negras en la cabeza, pero creo que será hembra, no tengo ni idea, y bueno, eso es todo, un saludo.